Y que estos 25 años se ha desarrollado el narcotráfico en nuestro país a niveles impensables hace 25 años y que si nosotros, por falta de una visión de profundidad de lo que está pasando en nuestro país, nos equivocamos y posibilitamos nueve años más del régimen nuestro destino inexorable es Colombia porque ahí vamos a parar donde las fuerzas del narcotráfico y de la corrupción van a ser superiores a las fuerzas de las instituciones. Y pedir eso es nuestra responsabilidad. Y si ustedes leyeran estos días en los diarios lo que opinaba sobre lo que había pasado en Lima, Navarro, comandante del M-19 de Colombia, pensarían varias veces antes de fijar una estrategia electoral que no es electoral sino que debe ser una estrategia de supervivencia para los argentinos y fundamentalmente para nuestra juventud. pero como partido para poder jugar un rol de acuerdo a nuestras ideas es necesario construir, fortalecer nuestra comunidad de valores entre nosotros. no vivimos en un sitio estanco por debajo de las puertas de todas las casas argentinas penetra la corrupción, la degradación, la competencia, la farándula debemos cerrar esas rendijas en nuestra organización. debemos crear una comunidad de valores en el pluralismo de la disidencia democrática pero una comunidad básica de valores básicos y no hay otra forma de alcanzar eso en el mundo que no sea a través del estudio, del trabajo y de la elaboración conjunta. Junta, hace pocos días tuvimos la suerte de escuchar una vez más a uno de los grandes estadistas del mundo contemporáneo a Simón Pérez. él dijo que el futuro de las naciones está determinado en base a dos grandes valores la moral y el conocimiento. si este es el camino al futuro de las naciones pensemos que imprescindible es para un partido que trata de colaborar con las demás fuerzas democráticas y progresistas y populares de este país para construir un país diferente qué importante es que es para la propia organización la moral y la capacitación la moral y el conocimiento. En 25 años también hemos aprendido que para echar las bases de una nación independiente y solidaria hace falta mejorar el estudio hace falta mejorar la organización hace falta mejorar la difusión pero además de reconocer nuestras limitaciones hemos demostrado nosotros que esto no es una utopía como lo decía el compañero Ben que esto es una realidad posible que cuando estudiamos cuando organizamos y cuando difundimos con responsabilidad el pueblo nos acompaña el pueblo nos acompaña en la construcción de realidades diferentes como nos está acompañando en la ciudad de Rosario entonces esto es lo importante como saldo de estos 25 años no solo éramos buenos bien pensados soñadores sino que soñábamos en cosas que eran anticipos del futuro esa era nuestra utopía y esta se ha podido realizar como se realizó en un momento en la pareja con Antonio como se organizó con el compañero Tomás en Casilla en fin a veces la luz sale un rato y vuelve a nublarse el cielo otras veces el día dura mucho más como está durando en Rosario pero quiere decir que el sol de un nuevo amanecer existe es posible y es posible lograrlo fuerza, fuerza socialista que resuelve su voz por la nación por la fuerza del pueblo que nace un nuevo tiempo con fuerza que ya podemos unidos vencer a los que nuestra mafia lucha junto al socialismo a ser independiente canta, canta fuerte hermano que te pido al divertido tiene un ego y un destino latinoamericano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!